Sebastián, detrás mío aparece uno de los raggers que está siendo investigado, más allá de que obtuvieron la libertad, pero siguen en el proceso de investigación en esta causa. Con la foto del prontuario, además, que no se había dado a conocer. Estamos viendo a Hugo Oradú, quien recuperó la libertad el 12 de agosto pasado, junto a Oscar Yegú, el otro sospechoso en esta causa de abuso sexual. Pero claro que cuatro días antes de recuperar la libertad, ellos habían brindado su declaración formal en el expediente, de la cual habían trascendido líneas generales, que básicamente era decir que se trató de una relación sexual consentida con esta mujer de 39 años en esa habitación del Hotel Diplomatic, pero que no se conocían detalles y que los vamos a conocer un poco ahora. Vamos a repasar el testimonio o qué es lo que dijeron los dos todavía sospechosos en esta causa, porque recordamos que más allá de que están libres, siguen imputados en el expediente y sin lugar a dudas, por ahí Hugo Oradú es el más complicado, porque es el que más tuvo relación. Perdóname, ¿él es el que se va con ella del boliche al hotel? Exactamente. De hecho, él en su testimonio comienza relatando, le ganamos el partido a los Pumas, hicimos una cena donde empezamos a beber cerveza en el hotel, de ahí fuimos a un bar en Laristie, que se conocieron las imágenes, y de ahí nos trasladamos al boliche Wabi. ¿Qué es lo que hice cerca de las 5 de la mañana? Conozco a esta mujer de 39 años, nos costaba un poco interactuar, primero por la música fuerte y después porque ninguno de los dos hablaba muy bien el inglés, pero dice, ella me empieza a besar a mí, yo le digo que sigamos todo esto en el hotel, y acá hay un punto importante, le avisé que éramos dos en la habitación, es decir, ¿qué es lo que adelanta acá? No es que el otro entró de prepo cuando estábamos teniendo relaciones sexuales, sino que ya en el boliche le había avisado que si íbamos a la habitación iba a estar mi compañero muy probablemente. Bueno, relata cómo llegan al hotel y qué es lo que se ve en las imágenes de la Cámara de Seguridad, y en ese punto hasta incluso coincidiendo con lo que relata la víctima. Ella nunca niega haberse justamente rechazado, no haber tenido consentimiento de ir al hotel. Van al hotel en un cabify junto a otra pareja, llegan hasta la puerta de la habitación, en ese momento Hugo Oradú se da cuenta que se olvida la llave, baja a la recepción, pide la llave e ingresan a la habitación, y ahí está el kit de la cuestión. Según la víctima, un abuso sexual, según los sospechosos, una relación consentida. A tal punto que Hugo Oradú dice, era ella quien tomaba la iniciativa. Incluso él habla de este primer encuentro sexual donde queda un poco trunco porque él no lograba tener una erección, incluso habla de que no pueden terminar de consumar esta relación consentida, según Oro Hugo Oradú. Y en ese momento, 15 minutos después, ingresa a la habitación el segundo imputado en esta causa, que es Oscar Yegú, el rubio. O sea, no estaba adentro. No estaba adentro. Entra a los 15 minutos, dice que se produce un momento incómodo, como que se miran entre los tres, pero bueno, que Oscar Yegú se acuesta en su cama, ahora vamos a ver qué es lo que declaró él, se acuesta en su cama y ahí Hugo Oradú dice, en ese momento ella, la denunciante, fue quien se cruzó a la cama de Oscar Yegú y lo empezó a excitar y empezaron a tener una relación sexual. Yo ahí me duermo. Esto es lo que relata Hugo Oradú. Dice que en un momento, bueno, él se duerme, que luego se despierta, decide ir a bañarse, porque claro, el otro día la delegación partía temprano hacia Buenos Aires. Dice que la mujer seguía en la cama de su compañero y que cuando él sale de la ducha, la presunta víctima o la mujer de 39 años vuelve con él, ahí vuelven a tener una segunda relación sexual, según su testimonio, e incluso él dice acá un punto que podría haber sido clave en la causa, que es yo la empiezo a filmar con su consentimiento. Incluso dice, ella jugaba con la cámara. Estoy citando literalmente lo que dice este joven de 21 años. Claro, que es lo que le pregunta la fiscalía. ¿Dónde está ese video? Podría ser un video clave que muestra el consentimiento. Él dice, no, se lo envié a mis amigos por la aplicación Snapchat, que es a un grupo que tengo con unos amigos, que es una aplicación donde los contenidos duran 24 horas nada más. Por esto no se puede recuperar, así que la existencia de ese video queda solamente en la palabra de él, no se puede verificar. Y acá dice una frase que para mí es muy fuerte, que él busca lógicamente alegando su inocencia, dice, la verdad que nosotros con nuestro porte, dice, yo mido dos metros, Oscar Yegú mide un metro noventa, si lo hubiéramos pegado la podríamos haber matado o haber dejado en un estado deplorable. Textualmente lo que declaró Hugo Oradú aquel 8 de agosto. ¿Qué es lo que dijo Oscar Yegú? Vemos en la próxima información que es básicamente en consonancia con lo que dice su compañero, relata en los momentos previos al boliche, el momento en el que estuvieron en Guabi, él regresa en un taxi aparte hasta el hotel y dice en un momento, ingreso a la habitación, lo mismo, veo que estaba Hugo con esta mujer, yo me acuesto en la cama, intento darles la espalda para no interrumpir, escuchaba algunos ruidos como que estaban teniendo o tratando de tener una relación sexual, dice, y en un momento esta chico, la chica se vino a mi cama, empezamos a tener relaciones, a mí me sorprendió y no me negué. Incluso en un punto él dice, hasta ahora me siento mal, porque claro, él tiene una novia en Francia, dice, y en el mismo momento, una vez que termina la relación, me empecé a sentir mal porque había engañado a mi novia. Pero acá hay un punto clave según ellos, es la mujer quien lo busca a él. Que para la querella es algo raro, porque dice, ¿cómo la mujer va a ir a tener una relación sexual con una persona con la cual ni siquiera había hablado en el boliche? A él no lo había conocido directamente en el boliche, ¿por qué va a ir de prepo a tener una relación sexual con Oscar Yegú? Y luego, bueno, también relata que luego se da una ducha, luego de este sexo, y que también agrega, soy inocente, nunca fui violento, ni violé a esta chica. ¿Cuál es la gran contradicción que hay, digo, con la teoría de la querella, con lo que dicen estas personas? Que fíjate que ninguno de los dos habla de sexo fuerte o sexo violento como para terminar de explicar las 15 lesiones que tenía la mujer. Que esas sí quedaron constatadas, ¿no? Constatadas con el cuerpo médico forense, 15 lesiones que son... El abogado que vos defiende habló de una enfermedad, de una patología que ella tiene. Bueno, exactamente, porque claro, sí. Porque si alguno de ellos dos hubiera dicho, sí, tuvimos sexo y fue casi rozando los sadomasoquistas, o a ella le gustaba que la golpeen en la relación sexual, bueno, ahí uno puede entender que tenga moretones, que tenga rajunión en la espalda y demás. Como eso no está en la declaración de estas dos personas, o hasta incluso Hugo Graduice en la primera relación, casi ni la consumamos, por este motivo que le explicaba recién, que es lo que dice la defensa. Bueno, ella aparentemente ocultó una enfermedad donde tiene cierta tendencia a que se le marquen moretones cuando tiene una lesión leve. Algo que de todas formas no está constatado médicamente en la causa. Así que bueno, veremos cómo avanza la investigación. No queríamos dejar también de, así como se conocieron detalles de la declaración de la denunciante, también detalles de la declaración de los ragbear, que hoy por hoy siguen en libertad, que se siguen sometiendo a pericias psicológicas, y que veremos en las próximas semanas si finalmente son sobreseídos o esta causa finalmente es elevada a juicio.